El Labrador Retriever es la raza más popular de Norteamérica. Y con razón. Son leales, afectuosos, fuertes y excelentes mascotas familiares. Es uno de los perros más amistosos. Es muy bueno con los niños y también con los desconocidos. El amor de mi vida es y será un labrador color chocolate que se llama Duke. Es difícil no querer a un labrador. Es un animal grande, amistoso y lleno de vida. Es el perro más versátil del planeta. Son física y mentalmente muy resistentes. Y en general tienen fama de ser buenos para todas las familias. Se sabe que el labrador se originó a principios del 1800, cuando unos pescadores crearon una versión más pequeña del Terranova. Los criadores no podían llamar a estos perros Terranovas porque era el nombre de otra raza. Así que la bautizaron en honor al mar en el que trabajaban, el labrador. Como todos los cobradores, el labrador tiene las patas palmeadas. Y gracias a esas aletas naturales, es uno de los perros nadadores más resistentes del mundo. La cola fuerte del labrador, más gruesa en la base, es similar a la de la nutria y funciona como un timón dentro del agua. Su pelaje en capas, levemente graso, los mantiene abrigados, los ayuda a flotar y se seca rápido. Los labradores vienen en tres colores lisos. El negro es el más común, el que más gusta en las competencias. Le sigue el amarillo, el color más buscado para los que trabajan como perros de policía. El chocolate es el más raro de todos. Existen labradores plateados que surgieron de algunas mezclas genéticas, pero todavía no fueron aceptados por el American Kennet Club. La cuarta característica de esta raza es lo que los expertos llaman mordida suave. Un labrador bien adiestrado puede transportar un huevo con la boca sin romperlo. Y por último, la quinta cualidad, su capacidad única para aprender. Tratan de colaborar siempre. De hecho, si perciben que queremos que hagan algo, se concentran y tratan de descubrir qué es. No hace falta ser el mejor adiestrador del mundo. Solo hay que hacer el intento y el perro hará el resto del trabajo. Sentado. Los labradores pueden recordar hasta 300 frases humanas. Pero no son los perros más listos del planeta. De hecho, ocupan el séptimo puesto. El bordel coli y el caniche común los superan. Pero más allá de su inteligencia, es su intenso deseo de complacer a las personas lo que convierte al labrador en uno de los perros más fáciles de adiestrar. Ya sea para rastrear bombas o para colaborar con equipos de guía y rescate, es la raza más buscada. Mark Dawson tenía un vínculo especial con su labrador de rescate, Elvis. Cuando los terroristas derribaron el World Trade Center el 11 de septiembre, Mark y Elvis fueron convocados para ayudar a rescatar a los sobrevivientes. Elvis estuvo brillante. Muchas veces entró en lugares de los que no sabía si saldría. Una noche estaba trabajando con el capitán y llegamos a una zona elevada. Solo había una escalera de bomberos, apenas una extensión. El capitán me miró y me preguntó, ¿quieres que cargue a tu perro para bajar o lo cargas tú? Yo le dije, ninguna de las dos. Y le ordené a Elvis que bajara. Él bajó las escaleras sin dudar. El capitán me miró y me dijo, es increíble. Elvis, el compañero de Mark Dawson, murió un par de semanas antes de esta entrevista. Pero hasta el último momento, estuvo ayudándonos en toda la zona de bosques. Todo fue tan repentino, tan rápido. Fue muy triste, muy difícil. Dicen que la mejor forma de superar la pérdida de una mascota muy querida es conseguir un cachorro nuevo. Y eso es exactamente lo que hizo Mark. Pero, ¿qué necesita saber Mark para criar a su nuevo labrador? De cachorros suelen ser muy mordedores. Hay que estar preparados para enseñarles desde muy pequeños lo que los adiestradores llaman inhibición de la mordida. Hay que tener mucho cuidado con sus dientes pequeños y afilados. Aunque son robustos, los labradores son propensos a tener varias enfermedades. Una de las más conocidas es una afección en las caderas llamada displasia. Se produce por una formación anormal en las caderas que genera pérdida de cartílago y dolor. Y como la mayoría de los atletas, los labradores tienen problemas en las rodillas y los codos. Su esperanza de vida es de 12 o 13 años. Necesitan pocos cuidados, aunque pierden algo de pelo en primavera y otoño. Leales y afectuosos, los labradores realmente se encariñan con las personas. Es una especie de Peter Pan. Amo a todo el mundo. Te quiero. ¿Tú no me quieres a mí? No importa, igual te quiero. Se adaptan bien a casi cualquier familia. El labrador retriever es el perro más popular de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, el labrador retriever no es un perro sedentario. Así que necesita una familia muy activa. Los labradores son fáciles de adiestrar y están ansiosos por complacer. En general, son una de las mejores razas para familias. Pero debido a su alto nivel de energía, se adapta mejor a las familias más activas. Son juguetones y adoran a las personas. Y aunque los labradores tienen una buena salud en general, son propensos a problemas en sus caderas, codos y articulaciones. Los labradores necesitan pocos cuidados. Son perros leales y muy fáciles de adiestrar. Son una raza increíble.